Marihuana Si quieres comer Iguana Yo te lasco Y agarrar En el patio de Tijuana Se salen a calentar Uyuyuy que Juana tan fea Y miren como se menea Uyuyuy que Juana tan loca Y miren como abre la boca Uyuyuy que se sube el paro Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca la cueva Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella Uyuyuy que ya se me frió Y a eso le gusta, a mis palomitas, Bresaida Valente Damián, y siempre Paola, y para mi tóxica, Claudia Damián, goza, 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 goza. Una pobre iguana verde, le digo a una colorada, una pobre iguana verde, le digo a una colorada, vámonos para mi tierra, a pasar la temporada, vámonos para mi tierra, a pasar la temporada. Uyuyuy que buena tan fea, miren como se menea, Uyuyuy que buena tan loca, miren como abre la boca, Uyuyuy que se sube el palo, Uyuyuy que ya se subió, Uyuyuy que busca la cueva, Uyuyuy que ya la encontró, Uyuyuy que se mete en ella, Uyuyuy que ya se metió. Uyuyuy liksom chegue, chegue, me saludas a la familia chegue, de la dulce guerrero para Andrés, el bazacuana Mi compadre Sonia Nava, mi compadre Lorenzo Carrillo Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy 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 que buena tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca la cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy uy que ya se subió Y así goza mi compadrito Ramón Loyola Y mi compadre Margaro Vecar La gente de la salida Y se salió del mar Y se salió del mar Eh, 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 y arriba la soltera